Santiago Martela, periodista de TN, tiene, después vamos a hablar un poco de lo que tiene acá en esquina también, algún vínculo. Santiago, un abrazo grande, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días. Buen día, Santi. Bárbaro. Ahí está. Ahora sí, Santiago. Ahora sí, Santiago. Contame cómo está viviendo la gente de TN. Decíamos de solidarizarnos con todos ustedes por esta situación que se vivió hoy en Rosario. Preocupa porque es una muestra más de la impunidad con la que ya se están manejando directamente estos grupos narcos que ya pasan de narcos, también ya se están yendo para el lado de terrorismo, porque lo que hacen es terrorismo. Entrar a una estación de servicio y balear y matar a una persona porque sí, esto es alimentar a la población y esto ya es terrorismo. Y la nota que dice todo. Dejaron la nota. Dejaron la nota. Sí. O sea que son un blanco fácil, en este momento cualquier persona que esté habitando esa ciudad es un blanco fácil. Es un blanco fácil, es un blanco fácil porque también ya lo habían mandado a decir y a avisar hace varios años los capos narcos, los jefes narcos que están metidos en las cárceles. El mensaje fue algo así como maten a inocentes porque si nosotros matamos inocentes, si no nos matamos entre nosotros que somos los que peleamos por los territorios para seguir generando poder a través de la droga, si nosotros matamos inocentes la población va a estar aterrorizada y nos va a tener mucho miedo. Es un mensaje espantoso y muy preocupante y también esto que se estaba dando hoy temprano con la amenaza a nuestros compañeros, a Nelson Castro y a todo el equipo que está allá, también el camarógrafo del canal de TN Matías Revela y dos compañeros productores que están ahí, son cuatro, más otro equipo con Sebastián Domenech a la cabeza. O sea que tenemos un equipo bastante importante de gente recibida de estas amenazas. Por supuesto que no son para nada agradables, no importa en el canal, en el medio en el que trabajes, no importa tu opinión, no importa tu pensamiento político, estás yendo a informar y a contar las cosas que están pasando y recibir amenazas, por supuesto que es algo completamente desagradable. A ver, conociéndolo a Nelson y conociendo a todo el equipo de trabajo, esto no los va a amedrentar, no se están volviendo. Nelson Castro no va a aflojar y no va a volver, no es que está volviendo de Rosario a Buenos Aires en este momento, sino que se va a mantener, por supuesto, con las alertas y con las orejas bien paradas y atento a todo lo que pueda llegar a pasar alrededor, pero este intento de amedrentarlo no lo va a detener a Nelson de ninguna manera. ¿Santiago hicieron alguna denuncia? ¿Tienen alguna custodia ellos? Mirá, la cuestión de la custodia es una cuestión que se maneja directamente ahí. Y en este momento no te puedo confirmar si es que va a haber algún personal policial, algún móvil de la policía de Santa Fe, acompañándolos y custodiándolos. Sí sabemos que los fiscales de la ciudad y de la provincia ya están actuando de oficio ante estas amenazas, porque aparte fueron públicas, ya se hicieron conocidas, entonces ya hay fiscales actuando de oficio para investigar qué es lo que está pasando con esta amenaza. Veíamos un uniforme ayer a la siesta, cuando hablaba una vecina, de la zona de la estación de servicio, donde manifestaba que le decía a sus vecinos, a los médicos, a los bomberos, a los policías, que no vayan a trabajar con su uniforme, cuando tendría que ser una... Algo normal. Es decir, claro... Algo que te genere sensación de seguridad, todo lo contrario, ¿no? Es decir, al trabajador está apuntado todo. Es que es a los inocentes en realidad, cualquier inocente puede ser, porque ese es el mensaje, van a ir por cualquiera, el blanco es cualquiera en este momento, puede ser un docente, como puede ser un policía, como puede ser cualquier persona que esté cruzando un semáforo, es tremenda la situación. Esa incertidumbre. Sí, el blanco es así, el blanco es cualquiera. Creo que también estas imágenes que se difundieron la semana pasada en las cárceles de Rosario, las fotos a los bukeles, ¿sí? Esto fue lo que generó el malestar. Con los presos en el piso. Yo creo que ahí es un detonante que es una mojada de orejas, ¿sí? A los que están afuera, la policía de Santa Fe, el Ministerio de Seguridad y el gobernador Puyaro quisieron mostrar mano dura y que se están ocupando del tema, pero esto también activó una cuestión de venganza, por decirlo de alguna manera. Sí, o tal vez el medirla y decir, bueno, a ver, hasta dónde están ustedes en condiciones de poder proteger todo, ¿no? Porque vienen por nosotros que estamos dentro y cómo va a solucionar la situación fuera de... Porque esto es fuera de las cárceles en los que está pasando y en este momento todos están amenazados y es horrible vivir así. Todos. Es muy preocupante. Me ha tocado varias veces ya estar en Rosario por esto, ¿sí? Por ataques de sicarios, por asesinatos, por... Todos los años prácticamente se supera el triste récord de la cantidad de homicidios que hay en Rosario. Estuve varias veces cubriendo y es esto que... Hablas con la gente y te dicen, no sabemos qué hacer. Me tocó la sensación esa rara, ¿no? De tener que ir a una nota caminando desde el hotel en el que estábamos parando a una marcha que sería hecha por inseguridad, pidiendo justicia por un caso. Eran cuatro o cinco cuadras y dijimos, no vamos a sacar el auto por cuatro o cinco cuadras, vamos caminando. Estaba anocheciendo. Y me dio esa sensación de inseguridad absoluta y decir, mientras íbamos caminando cuatro cuadras por el pleno centro de Rosario, no estábamos en una zona alejada. Pleno centro de Rosario, cuatro cuadras caminando mientras bajaba el sol e ir pensando por adentro, ¿estaremos haciendo bien en ir caminando? ¿Estamos yendo con las cámaras? ¿Estamos haciendo bien? Y cada moto que pasaba era ponerse en alerta. Una sensación muy, muy fea que, por ejemplo, no me está pasando y no me pasa en Buenos Aires que nos toca cubrir un montón de casos así de inseguridad, de asaltos, de asesinatos, de homicidios, de intentos de robo que terminan mal. Y no me pasa esa sensación acá en Buenos Aires. Y en Rosario, bueno, tal vez es porque no es la zona... No es tu lugar, digamos. No es tu lugar de confort, tal vez. Exactamente. Y como que hablamos un montón de Rosario, pero siempre, tristemente, estamos hablando en los últimos años, entonces esa sensación de despojo completo y estar casi que a la buena de Dios y decir, bueno, voy caminando y que pase lo que tenga que pasar. No es así, la gente que te habla te dice, ya no sabemos más cómo vivir. Bueno, de hecho, hoy hubo paro de colectivos, también las estaciones de servicio no trabajaron anoche, creo que hasta se suspendieron las clases, ¿no? Sí, no hubo escuelas justamente por eso para proteger a los chicos, no hay recolección de residuos, como que está todo muy... Es toda una cadena, ¿no? Esperemos que este comité... Es el miedo fantasma que hay. Que el comité este que se conformó pueda actuar, Santiago. Sí, sí, es que es eso, ese miedo fantasma es el miedo psicológico. Por eso van por inocentes, porque decís, si voy a una estación de servicio a cargar un asta porque tengo que llevar a mis hijos al colegio a practicar un deporte, y estando en una estación de servicio estoy en el momento equivocado, en el lugar equivocado y me pasa a mí, ese es el terror que estos, iba a decir personas, no sé si son personas ya, pero que estos delincuentes, asesinos, sicarios, narcotraficantes, terroristas están instalando, es eso, es el miedo psicológico, el que la gente esté aterrada y no quiera ni siquiera salir a la calle. ¿Y a quién le echan la culpa la gente? Que este comité pueda actuar. Perdón, ¿me decías? La gente, ¿a quién le echa la culpa? ¿A quién atribuye, no, que este malestar que están viviendo? Y es un arrastre, es un arrastre de gobiernos, los últimos, ya, cada vez se hace más para atrás, ¿no? Porque van pasando los años y antes decías los últimos 10 años, después pasaron a ser 15 y ya son casi 20 años que en Santa Fe se ha permitido el ingreso, porque de alguna manera se tiene que permitir esto, porque si no lo frenás, implícitamente lo estás permitiendo. Entonces, si vas para atrás, te miran a partir del año 2000, de los fines de los 90, echando culpas, por supuesto, a gobiernos provinciales, al gobierno nacional, a la gente de los ministerios de seguridad y del interior que no actuaron, directamente a la intendencia de Rosario. El año pasado, que todavía no había elecciones, no estaba Pujaro como gobernador, me tocó ir como 4 o 5 veces a Rosario para cubrir un montón de estos casos. Sí, el raconto era que en los 4 años de gobierno de Perotti, del anterior gobernador, en Rosario habían cambiado algo así como 15 o 16 veces el jefe de la policía, en 4 años. O sea, era prácticamente cada 3 meses tenían un jefe de policía. Una locura. O no podía, o no podía manejar, o no sabía, o no quería, entonces era continuo. Y claro, no te terminás de asentar nunca así. Santiago, la última por mi parte. ¿Qué se sabe desde el ministerio la llegada o el envío de más fuerzas federales a la ciudad de Rosario de la provincia de Santa Fe, en sí? Bueno, la ministra Patricia Bullos estaba dando hace un ratito nada más una conferencia de prensa en Santa Fe, junto al gobernador Pujaro, junto también a los jefes de las Fuerzas Armadas, al ministro de Defensa también que estaba participando, Luis Petri. Bueno, la promesa es, por supuesto, es prácticamente militarizar Rosario, militarizar Santa Fe, pero esto también ya lo hemos escuchado. La cuestión es que realmente se haga y se termine una vez por todas. Será una tarea muy difícil y muy grande, porque si vos militarizás una ciudad, esto puede generar dos cosas. O que los nartos se den cuenta de que esto va en serio realmente, o que comienza una guerra. Y eso puede derivar en una situación muchísimo más grave, muchísimo más triste. Esperemos que no. El 2 de abril iba a llamarte, pero igual queda agendado. ¿Podemos? Podemos, por supuesto. Bueno, Santiago, contamos tu conexión con Esquina. Contale un poco a la gente y ya te dejamos porque sabemos que tenés programa, que tenés que seguir al aire, así que te agradecemos mucho por este tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por el contacto. Y sí, bueno, mi conexión y mi ligazón con Esquina es porque ahí hay una escuelita primaria que lleva el nombre de mi papá, del teniente Luis Carlos Martela, que murió heroicamente en Malvinas. Mi papá es uno de los 649 héroes que han quedado en Malvinas. Y hay una escuelita ahí en Corrientes que lleva su nombre, porque uno de sus soldados era de ahí y él quedó eternamente agradecido y siempre lo recordó. Y cuando se dio la oportunidad de crear una nueva escuela ahí en Corrientes, él propuso el nombre de mi papá. Por supuesto que fuimos invitados en el año 89 ya a la inauguración de la escuela. Estuvimos ahí y estamos en contacto permanentemente con mi familia, con la directora, con las maestras, bueno, con la directora. Así que, bueno, queremos mandar un saludo a toda la gente que siempre, bueno, estamos en contacto con ellos y hemos ayudado y colaborado y siempre es lindo saber que siempre se lo recuerda a mi papá ahí en Esquina, en todo Corrientes, con mucho orgullo y con mucha alegría. Así que, bueno, eternamente agradecido a todo el pueblo de Esquina. Santi, un abrazo grande, nos dio escalofríos, vos te emocionaste, entendemos. Así que un abrazo enorme y seguramente el 2 de abril vamos a estar en contacto. Un abrazo enorme. Abrazo grande para todos. Muchas gracias.